En febrero de 2020, Juan Ramón Fallas y la joven atleta indígena de Sitio Gilda Noely Salazar fueron los primeros costarricenses en cruzar la meta en la carrera al Cerro Chiripó. Esto les permitió ganar un cupo para una carrera internacional. Ya el joven bonaerense se prepara para la competencia que será en Suiza, apoyado por la Federación Costarricense de Deportes de Montaña. Sin embargo, la joven indígena no asistirá, según dijo el presidente de la FECODEN debido a su maternidad. Esa situación se debe principalmente a la situación de salud de Noyling respecto a la maternidad. Estamos hablando de un evento deportivo que exige mantenerse en competición constante. Sabemos que ella tuvo la bendición de tener un bebé recientemente y por esa razón es que en esta oportunidad se nos hace un poco difícil separarla familiarmente para asistir a este evento, que además exige una preparación. El titular de la federación manifestó que no han tenido reciente comunicación con la atleta, pero esperan que pronto retorne a su actividad. Recientemente no, hemos tratado de localizarla en algún momento, pero sí, recientemente no. Sin embargo, pues estamos siempre pendientes, ¿verdad?, de su retorno al ámbito deportivo para poder apoyarla siempre, ¿verdad? Esperamos que ella también logre participar el día de mañana en esta actividad. No es una única vez que se hace esto, ¿verdad? Sabemos que el día de mañana ella estará ahí. Estamos seguros de que con un poco de apoyo lo logrará. Y esperamos que sus resultados deportivos próximos sean los mejores, ¿verdad?, para poder siempre apoyarla y también que, algo que nos llena de orgullo también, poder apoyar a los hermanos indígenas, ¿verdad?, que practican carreras de montaña. Usaga manifestó que ella tiene un cupo para alguna competencia internacional, ojalá en el 2022, si su condición es activa y está participando. Ella no necesariamente tiene que ganar. Lo que sí necesitamos es que esté activa, ¿verdad?, que esté participando, ¿verdad?, recientemente, digamos, por lo menos en los meses cercanos y que tenga resultados positivos, ¿verdad?, para poder respaldarla para que vaya, ¿verdad? Por eso les mencionaba que, bueno, esperamos que ella retorne al ámbito deportivo pronto y pueda obtener resultados que, digamos, la acompañen en su posible nominación el día de mañana, ¿verdad?, para este evento. Como les decía, este no es el único año que se va a hacer. Esto es por un convenio que tenemos y es un convenio que está pensado para largo plazo. Así que estamos seguros que en la edición 2022, pues, esperaríamos que Nobilin ya esté de vuelta en el ámbito deportivo para poder contar con ella. Por ahora, Juan Ramón Fallas sí se prepara para su participación. Mientras tanto, la joven indígena espera.